En la mañana, estuve en la mañanera, todos lo saben, yo lo sé, no nos dieron la palabra, pero me gusta ir a los miércoles del quién es quién, porque no pierdo la esperanza que un día la cadena de oración se haga efectiva en miércoles y me toque preguntar, me toque preguntarle a la encargada del quién es quién a Ana Elizabeth García Vilchis, sobre algunas precisiones que considero que son necesarias. Muchas veces me han criticado por criticar este espacio, pero yo creo que la crítica construye. Yo esto que ustedes ven en este momento, por supuesto que no era así, empecé muy mal, diría yo, empecé con muchos tropezones, me ponía muy nerviosa, y eso fue mucho antes de que conociera a Vicente Serrano, y yo me hice a base de críticas, a base de críticas y críticas duras. Yo por eso soy fiel creyente que la crítica construye. Creo que este espacio del quién es quién de los miércoles, pues ha ido mejorando, pero a pasos muy de hormiga. Así lo voy a dejar, mejorando a pasos muy de hormiga. El primer quién es quién fue prácticamente de dar puro adjetivo calificativo de quiénes eran los que estaban en este listado, que si eran pinochos y demás, y no tanto de explicar por qué era una noticia falsa, algo que sí se hacía desde las redes sociales. Y el día de hoy ocurrió algo que yo soy muy honesta, yo nunca pensé que fuera a pasar. Tan no lo pensé, ni yo lo pensé, ni ustedes lo pensaron, que en Facebook, en este quién es quién, puse así como una encuesta de quién creen que salga el día de hoy en esta terna. Y todos me mencionaron que si el financiero, que si Riva Palacio, que si López Óriga, que si Lorete Mola, que si el Universal, que si Reforma. Y entonces vemos que sí, efectivamente, en la primera parte salen, a mi parecer, a medias, porque el primero que difunde la noticia de las vacunas es Ciro Gómez Leiva, de Grupo Fórmula, y solamente retomaron Crónica y otros medios, ni siquiera retomaron al principal de donde nace la noticia falsa, la supuesta desaparición de los 19 millones de vacunas, nace de Ciro Gómez Leiva y lo pasaron a un segundo o tercer término. Si es que lo pusieron, ni siquiera lo mencionaron como tal, solamente dijeron es falso y explicaron y demás. Y en un segundo punto mencionan a Julio Astillero y lo mencionan con tres noticias falsas. Y yo hice esta crítica en el Detrás de la Mañana en Sin Censura, en la mañana, porque decía, a ver, el gobierno está tomando esto como, o sea, no investigó, nos queda claro que no investigó, se quedó por la versión oficial y ha puesto la bandera desde un inicio de que existen comunicados, de que los diálogos persisten en San Luis Potosí y pues se lava las manos y tan, tan. Pero creo que hay que profundizar particularmente en el tema porque ya hubo una respuesta de Julio Astillero y yo por eso le agradezco mucho a Julio que nos acompaña esta noche para que nos explique primero qué es lo que está pasando en San Luis Potosí. Creo que hay que partir de ahí, de lo que no se investigó en este equipo de comunicación social y es particularmente el inicio de todo. Así que, mi querido Julio, te agradezco mucho que nos estés acompañando a estas altas horas de la noche y disculpa, la tardanza, ¿cómo estás? Bien, gracias, al contrario, muchas gracias por la oportunidad de estar en tu programa y bueno, todos estos vaivenes tecnológicos, pues son el pan nuestro de cada día, así que, pues ahí nos la llevamos porque todo es una bronca con las frases ya famosas de, de préndele al micrófono y acomódate. Audio. Sí, audio, se cae la transmisión. Hoy obtuve también en mi programa de 1 a 3 un lapso de, híjole, que es enorme y no hay uno que hacer de 45 segundos, un minuto sin audio, por quién sabe qué problema, pero ya estamos aquí y te agradezco mucho, Yamel, y atiendo al planteamiento que me haces preguntando qué es lo que está sucediendo en San Luis Potosí. Miren, en San Luis Potosí durante todas las décadas recientes, y lo saben todos quienes viven en la ciudad de San Luis Potosí, ha habido un poder económico muy fuerte de un grupo empresarial encabezado por Carlos López Medina, a quien conocen como El Chato. Él es el principal desarrollador inmobiliario y fundamentalmente el crecimiento de San Luis Potosí se ha hecho sobre terrenos ejidales o comunales, en los cuales ha habido incluso los casos en que empresarios, profesionistas, gente que no tiene nada que ver, son habilitados como ejidatarios o comuneros, mediante el pago de dinero a una mayoría que en la asamblea los acepta, y entonces van metiendo gente y luego votan ya todos para que se apruebe el proyecto que ya esté en curso. Eso es lo que está pasando en estos momentos. Podemos asomarnos hoy mismo a una página del canal 7 de San Luis Potosí, donde desde hace más de un año se dio una conferencia de prensa en la cual el señor Carlos López Medina presentó el proyecto Horizontes para crear un desarrollo residencial llamado Las Cañadas. Él habla de dos mil y fracción de hectáreas que son en esencia las mil ochocientas cinco que ahora se está excluyendo por parte de Semarnat del estatus de área natural protegida. Es decir, la sierra de San Miguelito en su totalidad va a recibir el estatus de área nacional protegida. Pero las mil ochocientas cinco hectáreas que son el botín codiciado, que son el área que ha anunciado desde hace más de un año el señor López Medina y otros inversionistas, pues se excluye de esa protección y se deja a los comuneros para que ellos decidan qué es lo que quieran hacer con esa área extrañamente no protegida. ¿Por qué no se protege esa área? ¿Por qué la Semarnat la excluye? Y no lo digo ni de memoria, ni solamente como un señalamiento arbitrario. En la columna astillero que se puede leer este jueves, doy los datos concretos y señalo que el 4 de junio de este año, el director general de conservación para el desarrollo de la Semarnat, el señor César Sánchez Ibarra, envió una comunicación con el oficio DGCD, diagonal doscientos cincuenta, diagonal dos mil veintiuno, para informar que mil ochocientas cinco hectáreas quedan excluidas de la protección ecológica general de esa sierra. Para no abundar y no aburrir, meme, por ahí ese es el punto en el cual creo que hay que centrar todo lo que ha pasado hoy en la mañana. Ok, ahora Julio, permítame hacerte estas preguntas que son, por eso menciono el título, las redes se dividen, ¿no? La audiencia parece, cada quien tiene su opinión y creo que es bastante legítimo. Y la pregunta primero es, ¿cuáles son las evidencias? Tú me mencionas los hechos, aquí están las menciones, aquí está esto, y en este tema de cuáles son las evidencias, yo recuerdo que tú has retuiteado fotos, denuncias de un grupo en particular, y has realizado entrevistas desde hace ya varios meses sobre el tema particular en la zona. Pero, ¿qué otros elementos de pruebas recabado durante estos meses que llevas cubriendo este tema? Bueno, digo, esencialmente es el tema de cómo se excluyen esas mil ochocientas cinco hectáreas, los señalamientos del polígono que se está excluyendo y que coincide absolutamente con lo anunciado desde hace más de un año en este video que te digo de Canal 7 de Televisión de San Luis Potosí, en el cual se ve que exactamente la misma dimensión, la misma figura donde se va a instalar ese proyecto Cañadas, es el mismo que ahora se está excluyendo de una manera no solo arbitraria, sino sospechosa para acomodarse al proyecto inmobiliario de este grupo llamado Horizontes, que planea el desarrollo llamado Cañadas. Pero además, doy a conocer, y lo he señalado, la manera como el propio presidente de la República, en mayo de 2019, conoció estos hechos y firmó un documento que le pidieron los cientos de personas que estaban en un acto público de él, en el cual él fue el primer firmante de un documento en el cual se denunciaba todo este proceso y en el cual, con la firma del propio presidente López Obrador, se dice, abro comillas virtuales, desde este momento digo no, no con mayúsculas, al proyecto inmobiliario en la comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, y digo no, no con mayúsculas, a la destrucción de la Sierra de San Miguelito. Ese texto firmado por el propio presidente López Obrador, señala, tengo conocimiento de que un grupo de empresarios encabezados por Carlos López Medina, intentan formar una inmobiliaria denominada Reserva SADCD, que ocuparía dos mil sesenta y cinco hectáreas de la comunidad y sus anexos. Estamos hablando de mayo de dos mil diecinueve, con Andrés Manuel López Obrador, ya en la presidencia de la República. Me parece que son pruebas muy concretas los datos que te doy del oficio de la Semarnat, en el cual este señor César Sánchez Ibarra informa oficialmente que quedan excluidas las mil ochocientas cinco hectáreas que he mencionado. Ahora, este grupo de todos somos la Sierra de San Miguelito, que son los que en redes sociales han estado haciendo la denuncia, es el grupo de Twitter al que has estado retuiteando en más de una ocasión y demás, y que se muestran imágenes, videos y demás de esta defensa. ¿Son los comuneros? Sí, algunos de ellos son comuneros, activistas, historiadores y defensores de todo. Recuerda que en San Luis Potosí se hizo un frente amplio opositor que tuvo como objetivo el oponerse al proyecto depredador en Cerro de San Pedro, que también fue legal, que también fue autorizado y que constituyó una vergüenza, porque lo que era el Cerro de San Pedro, que le da forma al escudo de armas del estado de San Luis Potosí, pues terminó convertido en un enorme socavón, totalmente en depredación, debido a la participación de mineras canadienses. Ahora, lo que se está viendo en San Luis, pues es la misma tendencia depredadora, que por cierto, el propio presidente López Obrador, en mayo de dos mil diecinueve, en su discurso, él mismo dijo que estaba en contra del proyecto de apropiarse de la Sierra de San Miguelito y que no iba a suceder en San Luis Potosí lo que había sucedido durante el gobierno de Vicente Fox, de aprobar la depredación del Cerro de San Pedro. Fue él justamente quien mencionó esa similitud de hechos. Ahora, en este quién es quién, justamente, Ana Elizabeth García Vinci, retoma esto que tú mencionaste en Twitter, esta comparación de el gobierno, de esta decisión del gobierno, lo que sería, hasta el momento conocemos, la decisión de Semarnat comparándola con lo que se habría hecho en la administración de Vicente Fox. ¿Y tú consideras que de verdad es válida esa comparación? Sí, me parece inclusive más preocupante, Meme, a nivel nacional son cada vez más los lugares donde la Semarnat está permitiendo la creación y el avance de empresas extractivas que están atentando contra el medio ambiente y contra el desarrollo sustentable. Recordemos simplemente que en el estado de Morelos también se produjo una oposición al llamado proyecto integral Morelos que implica, entre otras cosas, la construcción o el echar a funcionar una termoeléctrica en Huesca, Morelos. Ahí fue asesinado en vísperas de una encuesta que no tenía validez ni sustento legal. En vísperas de esa encuesta se realizó una consulta, perdón, esa consulta que se hizo fue asesinado Samir Flores, activista en contra de todo ello. Creo que a nivel nacional hay muchos problemas relacionados con el medio ambiente y por ello creo que es obligación periodística advertir y documentar lo que está sucediendo. Con respecto a la secretaria del medio ambiente, lo has denunciado, tengo entendido que ella estaba citada para una entrevista contigo donde le ibas a exponer justamente esto para que te dé las respuestas y al tiro del momento cancela. ¿Eso hace cuánto fue? No tengo, soy muy malo para las fechas, meme, pero eso debe ser sido hace unos, una semana cuando mucho, es decir, cinco días, una semana en esto, en lo más reciente. ¿Y no han buscado otra manera de contactarte con otra autoridad de Semarnat, alguien más, o solo es a través de los comunicados que han dado respuesta a esta denuncia? Mira, nosotros insistimos mucho en que hubiera esta entrevista con la secretaria, nos dieron varias razones por las cuales no se podría hacer, viajes, visitas, complicaciones, llamados a Palacio Nacional, y bueno, esperamos, esperamos, insistimos, y un buen día quedamos en que ya era en dos días o algo así. Se insistió, nos dijeron que sí, lo confirmaron, en la mañana del mismo día de la entrevista nos confirmaron que estaban listos, y sin embargo, a última hora nos cancelaron y nos dijeron que buscáramos a un director de área de alguno de estos temas, que con él era con quien tendríamos que entendernos. Y la verdad es que a nosotros nos pareció que es un tema que requiere la postura de la propia secretaria del Medio Ambiente, y si después de buscar todo esto, lo que buscan son evasivas, pues simplemente dijimos, bueno, este, y después, 24 horas después, sacaron una enorme relación del proceso, pues no sé si burocrático, pero cuando menos el proceso detallado de las consultas que se realizaron, las asambleas, los documentos, las convocatorias, que desde luego es la misma legalidad. Como digo, Cerro de San Pedro también tuvo una legalidad, o sea, se aprobó todo, todo estaba en regla jurídicamente. El problema es el fondo de estos asuntos. Ahora, justo ese comunicado me remito. En el comunicado dicen que es un proceso que todavía no termina, que el diálogo persiste, o sea, que no es una situación cerrada. Tú justamente estás haciendo esta denuncia para que quede claro, y que quede claro sobre todo el compromiso del presidente López Obrador de que no se cometan los mismos errores que se cometieron en el pasado, y que esta zona quede, pues, digamos libre de intereses privados, que son bastante, bueno, intereses privados particularmente. En redes sociales me comentaban que la situación podría estar incluso involucrada con que hubiera una compra de los comuneros, la compra del voto de los comuneros. Si tú has pensado o has hablado con otros comuneros que no sean los denunciantes, te han dicho el sentido de su voto, o quizás esta decisión, ¿qué pasaría si los comuneros toman la decisión de, pues sí, hagan con ellos, con estos, con este espacio de terreno lo que quieran? ¿Se ha considerado esta parte? Sí, mira, puse en mi cuenta de Twitter un video de unos 50 segundos en el cual se ve al presidente del comisariado ejidal de la comunidad, perdón, del presidente del comisariado de la comunidad de San Juan de Guadalupe, recibiendo 10 mil pesos de alguien que en una camioneta, una camioneta, digamos, se ve como elegante, digamos, le entrega 10 mil pesos al presidente de este, de este, de esta autoridad comunal, y le dice que le tendrá el resto del dinero cuando esté el aparcelamiento, que es el siguiente proceso que debe hacerse y que ya está realizándose por parte de los mismos empresarios antes de que esté el resultado oficial de la propia Semarnat. Por otra parte, en este esquema, escuchaba hace ratito que decías acerca de tus tiempos escolares en los cuales las computadoras eran las iMac chiquitas de colores morados, de colores rosas habían, recuerdo. Bueno, pues en el tiempo de Carlos Salinas de Gortari se cambió la legislación que en el terreno agrario prohibía que los comuneros, los ejidatarios pudieran vender sus propiedades porque eso abría el camino al más salvaje de los neoliberalismos, ese es mi comentario, porque con 40, 50 mil pesos que le daban a cada uno de ellos, los enviaban a salir fuera de su comunidad y a empezar una vida distinta muchas veces en periferias urbanas, porque era ese el capitalismo salvaje neoliberal que votaba de sus lugares, de sus milpas, de sus ejidos, de sus parcelas a los campesinos. Eso es lo que se está viviendo en este momento y lo sabe todo mundo en San Luis Potosí, donde están asentados muchos de estos desarrollos inmobiliarios que dejan grandes, enormes ganancias a sus promotores, ha sido mediante la expulsión de estos ejidatarios y comuneros que además, en otros casos, esas asambleas no sólo tienen suplantación de falsos ejidatarios o comuneros, sino también la compra del voto, que es una realidad muy sabida, no sólo en San Luis Potosí, sino a nivel nacional. Ahora, Julio, permíteme, vinculoso, preguntarte, a raíz de lo que ocurre hoy en la mañanera de esta, vamos a llamarle esta denuncia que hace el gobierno federal, esta réplica, en donde dicen es falsa esta información, sin investigar, vas allá solamente decir es falso. ¿Cuáles han sido las reacciones? ¿Tú con qué te has topado a raíz de este momento hasta ahora? Bueno, el espacio cibernético, el espacio de las redes sociales, está sumamente poblado de elementos explosivos. Yo suelo decir que si Jesucristo llegara hoy a México y proclamara sus buenas nuevas, sus noticias, la mitad diría que sí, la mitad diría que no, habría quienes le pedirían pruebas en video de los milagros que hiciera. En eso estamos actualmente. Entonces, desde mi visión, hubo una mayoría de personas que han apreciado el trabajo periodístico que se hace y que han reprobado este ejercicio desmesurado, impreciso y demagógico que se está haciendo en este terreno del quién es quién en las mentiras. Lo he dicho y creo que hay que revisarlo. No veo yo cuál es la autoridad académica, política de quien lleva la conducción de este proceso, que ha sido un proceso lleno de errores de primaria. Entonces, pienso yo que, al menos en el caso personal mío, se ha cometido algo que proviene de enojos, de palpitaciones, de molestias, porque el hecho de destapar todo este baúl de las aberraciones que se están cometiendo en materia ecológica desde el gobierno federal, pues es un baúl que va a destapar mucho y de hecho estoy recibiendo reportes, datos, información de muchos lugares del país donde este mismo sistema se está aplicando para enriquecimiento de unos cuantos. Recordemos que la Secretaría del Medio Ambiente en la administración del presidente López Obrador no ha podido desarrollar una continuidad. Primero fue la secretaria Josefina González Blanco, luego fue Víctor Manuel Toledo, ahora es María Luisa Albores y dentro de todo esto recordemos que el propio exsecretario Toledo, cuando estaba todavía en funciones, denunció la injerencia de grupos empresariales a través de Alfonso Romo en búsqueda de torcer leyes y de acomodar todo lo que fuera necesario para satisfacer ese tipo de proyectos. Julio, ¿irías a la mañanera? Tienes las pruebas, las has presentado en tus espacios, tienes los documentos, ¿irías a pedir réplica? Fíjate, Meme, que no sé si los periodistas debamos de ir a convalidar la información que tenemos y que estamos mostrando que deba ser convalidada en una sesión de una conferencia mañanera y en una sección que al menos desde mi caso merece no un repudio sino una descalificación completa, es decir, ir a convalidar algo que termine en un espectáculo de dimes y diretes. Me parece que la manera en que los periodistas debemos de demostrar nuestras informaciones es justamente con que sean precisas, con que estén documentadas. Sin embargo, me llama la atención y estoy pensando y reflexionando si vale la pena ir ahí o si debo de recorrer un camino jurídico en el cual denuncie la formulación de mentiroso que en tres ocasiones se me hizo ahí sin ningún sustento y abusando de una tribuna que es la tribuna de la presidencia de la república. He estado escuchando opiniones de juristas y de conocedores del derecho que me aseguran que es una violación flagrante al derecho de la de expresión, a la libertad de expresión y al derecho a la información, el que de una manera disparatada y descocada se me haya acusado hoy de mentiroso en una conferencia mañanera sin tener pruebas, solamente aportando la visión de la parte gubernamental. Estoy en ese proceso de reflexión, Meme. Julio, yo esto personalmente, personalmente porque voy, voy a las mañaneras y yo soy fiel creyente que las mañaneras funcionan porque en mi caso hay muchas cosas, otras que no, que me han servido. ¿No consideras que no necesariamente ir al quién es quién, pero sí presentarte en la mañanera y decir, presidente, usted está mal y aquí están mis pruebas, ¿no sería un mensaje igual de fuerte? Fíjate que me preocupa el sentido formal y político de un acto así. Ir a solicitar un derecho de réplica, no. Yo podría exigir y conseguir, si así fuera el caso, que ese derecho de réplica, pero no como una concesión, no como un acto generoso de la autoridad hacia un ejercicio periodístico, sino como la obligación de la autoridad de justificar sus actos de denostación y de difamación, en este caso, por un lado, y por otro lado, pues que fuera en el mismo escenario y con las mismas condiciones que utilizó la señora García Vilchis, es decir, utilizando la misma tribuna, la misma pantalla y las mismas circunstancias en las que se produjo esto que es el derecho de réplica, que está reglamentado, que hay una ley al respecto y que es un proceso jurídico que estoy estudiando y estoy leyendo para ver si no como una concesión, sino como una exigencia, voy a ejercer ese derecho de réplica. Julio, en este sentido también te pregunto, ¿en dónde queda la denuncia, no la parte jurídica con la que buscas pedir o que estás pensando exigir este derecho de réplica, pero sí el tema de la denuncia periodística? Tú este tema lo has denunciado en tu espacio, pero parece, y lo digo parece porque incluso yo a veces cuestiono quién le informa al presidente que medios se toman en cuenta desde la tribuna presidencial para ver qué es lo que está ocurriendo en México y poder actuar muchas veces en consecuencia. Pero el presidente más de una ocasión ha dicho, ustedes me ayudan a empujar el elefante reumático, es un país que está en trizas. ¿Qué pasa con esta denuncia? ¿No consideras que también sería incluso válido decir, hey, nosotros estamos haciendo una denuncia y no la han tomado en cuenta, investiguelo y después me avisan a ver qué pasa? Mira, yo no estoy tan seguro de que el periodismo deba ayudar, debe exigir, debe promover, debe informar a su público y por las vías que tiene a su alcance, en primer lugar. En segundo lugar, creo que las autoridades, y eso es una doctrina jurídica vigente, las autoridades están obligadas a tener un umbral de tolerancia a la crítica mayor que las personas comunes y corrientes, por una razón muy sencilla. Quien está en la función pública, escogió voluntaria, consciente, deliberadamente, realizar trabajo público que implica una mayor sujeción al escrutinio público. Entonces, a mí me parece que los insultos, porque no hay otra manera de calificarlos desde mi óptica, que se dieron hoy en la conferencia mañanera contra mi trabajo, contra mi experiencia y mis antecedentes periodísticos, creo que descalifican esa sección en particular. Por otra parte, en el terreno específico de informar, pues el propio Andrés Manuel López Obrador firmó de su puño y letra en San Luis Potosí, en la ciudad, el 24 de mayo, si convoco en el número es en mayo de 2019, él mismo firmó esa oposición a lo que ahora está haciendo su Secretaría del Medio Ambiente. Pero mira, el truco está en esto, se está diciendo, lo dijo la propia señora García Vilchis, dijo que yo me estaba oponiendo o estaba criticando el proceso de declaración de la sierra de San Miguelito como área natural protegida. Mentira, yo no me opongo a eso. Lo que me opongo es a que se haya segregado, se haya seccionado la parte que los empresarios inmobiliarios, desde hace mucho, están anunciando que ahí van a construir. No estoy en contra del proceso de declarar como área natural protegida la sierra de San Miguelito. Al contrario, lo que queremos es que se declare toda, toda por completo y no que se cedan esas hectáreas colindantes con la ciudad de San Luis Potosí, que son las más caras y las más coliciadas. Julio, ya para cerrar, preguntarte dos cosas. ¿Has considerado que en algún escenario que podrías estar equivocado, que la información que tienes podría no ser la correcta? ¿Has considerado eso? ¿Has ido tú a la zona en San Luis Potosí a ver, a calarle cómo está? No es de que por equivocación o por accidente o por las circunstancias me pregunte si estoy equivocado. Esa es la obligación nuestra, diaria, meme, de todos los periodistas, preguntándonos si la información que tenemos es la correcta o está equivocada. Eso es todos los días y lo enfrentamos en cada ocasión en la que abrimos un tema o un caso que sea complicado y que implique responsabilidades y exigencias. Esa es la obligación nuestra de todos los días y yo la practico o trato de practicarla religiosamente en cada ocasión. Recordemos meme que se dice que cuando a uno le mienten la madre no hay que responder de inmediato, sino indagar si esa señora es realmente la mamá de uno. Entonces la primera actitud que uno como periodista debe tener es el escepticismo y el cuidado, la desconfianza y tratar de contrastar y de tener toda la información. Conozco San Luis Potosí, lo conozco muy bien, conozco lo que ha sucedido, conozco lo que es la empresa de Carlos López Medina, conozco los desarrollos inmobiliarios, conozco a los declarantes de hoy y conozco la realidad de San Luis Potosí. Tengo un año de infracción que estoy metido en una, dicen confinamiento, que es una palabra muy medio fea. En un retiro en mi propia casa por la cuestión de que mi edad y tuve un contagio de COVID en diciembre del año pasado y he estado recluido por acá y no he podido ir a San Luis Potosí. A la Ciudad de México he ido en una sola ocasión, en ya un año y medio y a San Luis Potosí fui una sola ocasión porque tenía obligaciones ahí jurídicas que cumplir y que eran intransferibles. Ahora, Julio, aquí hay una pregunta que incluso queda y es la que más me preocuparía en este sentido. A raíz de lo que ocurrió hoy en la mañanera, ¿qué dicen los afectados? Ellos son los que quedan en medio de todo esto, de la negativa de la Semarnat de responder y de aclarar y de una sección en donde tildan, como es de ser comunicado oficial y no hay nada determinado y no hay nada oficial, pues niegan lo que estuviera pasando en San Luis Potosí. ¿Has tenido contacto con los afectados? ¿Ellos qué te dicen? Sí, hoy platiqué con Tomás Jaso, platiqué con Claudia Hernández, abogada, con Carlos Covarrubias, también el abogado que ha llevado todo este proceso en términos jurídicos, platiqué con ellos, recibo constantes señalamientos, comentarios, información a través del chat, de WhatsApp y de Telegram en donde pues me envían toda la información relacionada. Meme, es que es, ¿cómo lo diré? Es tan evidente el hecho de que hace más de un año Carlos López Medina y los inversionistas anunciaron este desarrollo y lo mostraron y dijeron lo que iban a hacer y hoy la Semarnat está excluyendo exactamente ese terreno en lugar de declararlo en lo global área natural protegida, que caray, resulta muy difícil como periodista no sucumbir ante la tentación de pensar que allá hay una muy sabrosa tranza, como las muy sabrosas tranzas que se han realizado en otras ocasiones también en San Luis Potosí. Julio, por último, hay una insistencia en redes sociales que no surge de esta dinámica del día de hoy, sino que surge del reto que le pones a Loret de Mola por el tema de su réplica. Yo ni siquiera sé cómo llamarle, pero bueno. Lo que dijo Loret de Mola sobre su falsa victoria y los youtubers y Astillero y la gente hoy decide compararte con Loret. ¿Vale la pena responderle qué le dices a la gente? ¿A la que me compara con Loret? Sí. A Loret no, es ella. Este, perdón, a lo mejor me distraje y no capté muy bien la esencia de la pregunta. Disculpa, por favor. Justo, a la gente te compara con Loret. ¿A ellos qué les dices? Tú que le has respondido a Loret, tú que le has dado réplica, tú que lo retaste. ¿Qué le dices a la gente que hoy te compara con un Loret de Mola por salir en esta sección? Pues que tengo décadas de un ejercicio periodístico, crítico, independiente, que yo he estado criticando lo que hoy en algunas ocasiones pareciera que es novedad, lo he mantenido como una postura crítica permanente y que desde luego el tipo de periodismo que yo ejerzo no tiene nada que ver con Loret de Mola, que se ha distanciado del buen ejercicio periodístico, que lo contradice y que se ha convertido, como lo he dicho, en un instrumento de medios y de empresas que tratan de contrarrestar y obstruir este proceso llamado Cuarta Transformación. No me ofende, simplemente me preocupa que haya poca memoria histórica, por un lado, y por otra, que estemos en una etapa de adolescencia en cuanto a cultura política que nos hace creer que sólo los gritos y los sombrerazos, sólo el ruido, sólo el escándalo pueden constituir una especie de acta de confirmación de que un periodismo es crítico, firme, respetable. Yo sigo haciendo el mismo periodismo, documentando, señalando, y particularmente el mío es un periodismo de opinión en mi columna Astillero, que está por cumplir 25 años de publicarse de lunes a viernes en la jornada, y como lo que yo digo, que yo soy youtubuelo, yo no soy youtubuelo, sino youtubuelo, porque yo empecé a hacer programas en YouTube en 2006, reportando lo que sucedía en Oaxaca, en la confrontación del gobierno federal y estatal contra la Asamblea de Pueblos de Oaxaca, la APO. Entonces, pues mira, como siempre digo, soy lagartija muy apedreada, perro muy correteado, estoy tranquilo conmigo mismo, sé que lo que hago es en congruencia con lo que sé hacer, que es el periodismo, y me la llevo tranquilito, con serenidad, con precisión, con información y con mucho empuje. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.